Y una nota rápida por parte de Netflix Vimos hace un par de meses como Netflix le estaba apostando duro a los videojuegos Y no sabíamos exactamente que iban a hacer con esto de los videojuegos Porque pues Netflix es sinónimo de series y películas No exactamente de videojuegos Pero ya vimos aquí en este nuevo reporte de Engadget Ya está confirmado Netflix está haciendo algo bien interesante Está utilizando sus IPs más famosas para vender videojuegos Porque si Netflix vendiera un videojuego así nada más De que hey aquí está este nuevo juego Nadie lo jugaría Pero lo que están haciendo inteligentemente es Sus series originales de los cuales ellos son dueños de ese mundo Están creando videojuegos alrededor de eso Tenemos ya la confirmación de Stranger Things VR Un juego en realidad virtual Basado en la serie exitosa Stranger Things Que va a estar disponible para jugar Vas a poder jugar como Vecna en este nuevo Stranger Things En una aventura Que se espera en el 2023 Esto a mí se me hace genio Yo creo que si van a poder vender Tenemos acá un video que podemos poner aquí por mientras Especialmente Stranger Things Que tiene este... No es terror pero es como suspenso Y en realidad virtual ha de estar bien divertido Con zombies y con demonios Y tener que seguir pistas y demás Vemos aquí un poquito del trailer del videojuego Ahí está esta niña Eleven Y... No sé, se ve bien divertido wey Sí se ve bueno Y por cierto Ahorita que decías de que sí suspense Esta última temporada sí nos sorprendió Con un poquito más de... De cómo se llama De... De terror De terror wey O sea como que... Mi hijo la quería empezar a ver Y la empezó a ver desde los últimos capítulos Y que ah pues está chida ¿no? Y poco a poco era como que oye Papá este... Vamos a verla juntos Papá tengo miedo Y así se le empezó a poner más denso Sí se ha empezado Ya la última así era como que A ver pues vente vamos a verla ¿no? Pero... Pero sí Fue evolucionando ¿no? También igual que los niños fueron creciendo Y madurando y todo La serie maduró Y la serie también... Este... Se puso mejor también la producción Los efectos visuales y todo Sí Este... Aparte está interesante que el juego es de... De la perspectiva del malo Sí está raro eso ¿no? O sea dice El juego te va a dejar jugar como Vecna Y tu meta es Vengarte En Eleven y Hawkins O sea tu meta va a ser de que matar gente Y... Qué raro Y... Sí o sea está... Está al revés el juego Sí Que eso también se me hizo interesante Pero vamos a ver cómo le va a Netflix Cuando anunciaron que iban a hacer videojuegos Yo dije Nah Esto no va a funcionar Sí Pero utilizando así Premisas interesantes Buenos desarrolladores Y utilizando Su IP popular Como Stranger Things O otras cosas No sé Puede que sí les vaya bien Vamos a ver qué tal Este... También la idea es de que esto Lo puedas jugar con tu suscripción de Netflix Entonces... Creo No estoy seguro Esto estoy especulando Pero creo que estaría gratis ¿No? O sea Pues sí Creo que ahorita los juegos que están en Netflix Pues son... Digo gratis entre comillas Incluido en tu suscripción de Netflix Sí Sí yo creo que sería como con la... Pues es que es para también atraer al público ¿No? Si ahorita está ahí en decadencia Netflix Por alguna Este... De que se le está yendo a la gente Y se le va a ir Todavía cuando se pongan más estrictos Con el tema de compartir cuentas Pues yo creo que el tema de los juegos Va a ser un plus O sea de que dices Oye No sé No tengo consola de videojuegos Pero pues simplemente ahora con mi Netflix Puedo jugar en la tele normal Digo A lo mejor lo de VR A lo mejor no Pero digo Va a haber más juegos de otras cosas Como ahorita Entonces Sí exacto Yo creo que va a crecer eso O sea para realidad virtual Pues tiene que estar en plataformas de realidad virtual Tiene que estar en PlayStation VR O en En MetaQuest O esas cosas Pero sí Quizá otros videojuegos Si estarían ahí Que puedas jugar rápido En la tele Vamos a ver cómo les va A mí nada más me hizo interesante esto Para que estén al pendiente de Netflix Y ahora que está tratando de Agarrar otro mercado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!